En el sitio donde reencarna y experimenta todo, tiene dos extremos opuestos. Es un universo polarizado y dual, que permite la comparación entre las partes para comprender cuál es verdad. Se aprende al vivir en carne propia el resultado de cada decisión y comportamiento en la vida. El sufrimiento permite entender la felicidad. La angustia permite entender la paz. A lo largo de muchas vidas, de comparar los dos extremos, se comprende que lo único verdadero está en el centro, en la neutralidad del amor. A través de la reencarnación, el hombre comprende poco a poco. Se transforma en un ser respetuoso de todo lo que existe. Acepta que todas las circunstancias, aún las más difíciles, son perfectas, pues son lecciones para el perfeccionamiento espiritual. Vida tras vida, el hombre va ascendiendo de nivel, tiene más información, permanece en paz y armonía, maneja más energía vital, se transforma en un ser tolerante y respetuoso que accede a mayores poderes. Comprende que en el universo dual, en las circunstancias contradictorias, lo único que no tiene polaridad es el amor. El amor es neutro, como Dios. Con el Zodíaco de Dendera, enseñaron que este proceso de aprendizaje toma a cada espíritu un ciclo cósmico, doce eras zodiacales. Un giro completo del sistema solar, recibiendo la radiación de cada una de las doce constelaciones. Durante estos 25.920 años, reencarna 700 veces en distintos cuerpos, lugares, tiempos, circunstancias, condiciones y personalidades. En cada vida aprende algo distinto. Cada vez nace influenciado de distinta manera por las fuerzas que irradian las estrellas. Así, todo ser vivo cumple un ciclo cósmico, en el que recibe la energía de las doce constelaciones, la influencia de los cielos, que marcan ritmos y producen distintos estados. Conociendo la relación de este proceso de aprendizaje, de las vidas del hombre en la Tierra, con el movimiento del planeta y del sistema solar, a través de las constelaciones, rigieron sus planes por las estrellas. Estructuraron un método para revelar información sobre Dios, el universo y el proceso de perfeccionamiento durante miles de años. Una forma para la vida y para qué existe. Establecieron unas fases para revelar información sobre Dios a su pueblo. Unas etapas que cambiarían con las eras zodiacales en la bóveda celeste. Épocas dedicadas a estudiar cómo Dios creó el universo y luego la conciencia del hombre. Cada fase de la revelación estuvo dirigida por un centro religioso que se construyó a lo largo de la columna vertebral de Egipto, el Nilo. Actuaron como los chakras o centros de transformación y distribución de energía e información al cuerpo del país. Desarrollaron en cuatro épocas, cuatro centros religiosos, cada uno dedicado a explicar y lograr comprensión en el pueblo sobre una fase del Génesis. Cada uno dedicado a un momento distinto del único Dios, con nombres y formas simbólicas distintas. El primer centro religioso fue establecido en Anú, llamada Heliópolis por los griegos, al comenzar la era de Géminis en el año 6620 a.C., en la época pre-dinástica de Egipto. Una era dedicada a la simetría en el arte y en la arquitectura. Fue dedicado a revelar información sobre las características, cualidades y significado de un Dios absoluto, el único Dios, la causa original, el todo, al que llamaron Atumra, la unidad homogénea estática antes de manifestar el universo. El segundo centro religioso fue establecido en Memphis, al comenzar la era de Tauro, en el año 4460 a.C. Fue dedicado a revelar información de otro momento de Dios, cuando manifiesta al universo los planetas y los soles, cuando activa su voluntad, su energía divina y crea la materia. Llamaron Upta a esta característica creadora de Dios. Durante esta época se nota la influencia de Mentú, el toro que representa la era de Tauro, en todo Egipto, aún en los nombres de los faraones. El tercer centro religioso fue creado en Hermópolis, dedicado a Tot. Así llamaron al único Dios, cuando multiplica la creación sobre la tierra, con la diversidad de la naturaleza, las plantas y los animales. El cuarto centro religioso fue establecido en Tebas, con la llegada de la época de Aries, el Ram, en el año 2300 a.C. Fue dedicado a revelar información sobre las características, cualidades y significado de Dios, cuando crea su imagen del hombre. Lo llamaron Amón-Ra. En esa época se da el momento culminante de la civilización. Se construyen cientos de templos donde las figuras de carneros predominan, y los faraones incorporan Amón y Ram a su nombre. Los cambios de era o constelación zodiacal determinaron la duración de cada fase de la revelación. El pueblo comprendió poco a poco que existe un solo Dios, que por sus características y momentos distintos en que crea el universo y al hombre, tiene nombres distintos. Crearon una escuela de misterios para transmitir su conocimiento, garantizando sacerdotes sucesores de su casta que continuaran el proceso de revelación. Alrededor de los templos y centros religiosos desarrollaron el país. En su interior se dedicaron a transformar a los iniciados en seres respetuosos, capaces de guiar a su pueblo y manejar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Escogieron sus discípulos entre todos los niños de Egipto por el nivel de conciencia y de sensibilidad que demostraban, dándoles la posibilidad de dedicarse a una vida de sacerdocio. Les dieron información sobre el proceso de perfeccionamiento a través de la reencarnación, sobre Dios y el universo. Les enseñaron ciencias, arte, religión y filosofía. Los entrenaron en ejercitar su autocontrol. Aprendieron a conservar su energía vital, a comprender la importancia del respeto y el libre albedrío, acelerándoles el proceso evolutivo. Los convirtieron en los sucesores de su casta, sacerdotes con el conocimiento y el poder que éste produce, y la misión de guiar al pueblo en un camino de perfeccionamiento general. Se han encontrado estatuas de sacerdotes, unas saliendo de un cubo, otras representadas como escribas, seres con el conocimiento. A unos pocos le adicionaron a su nombre la palabra Jotep, que significa sabio, como Aim Jotep, o Amen Jotep, hijo de Apú, como reconocimiento a su sabiduría. es como alegre la música. C� m Jeremy Pérez, si entonces tu numa situación del puro, Jewelone Droutelilla, empuhó con la purificación de poço, y el cuerpo de la música. TC timing,